Pues nos encontramos aquí con Ninfa Salinas y justamente me gustaría preguntarle porque hiciste un speech bastante poderoso donde hablas justamente de que el origen no es destino, sino el carácter es destino y me gustaría preguntarte cuál es el carácter de Ninfa Salinas Pues mira, el carácter de Ninfa es un carácter curioso, incansablemente luchador y te diría del luchador para conocer aquello que no sé, para retar estas premisas que siempre me han dicho con las que crecimos todas y todos, y que de pronto te das cuenta que la vida puede ser distinta Entonces eso como que ha formado mi personalidad y ha formado esta parte de mí que tiene muchas ganas de que otras y otros también tengan esta curiosidad incansable para poder crear y hacer un mundo mejor Porque de ahí es que realmente viene el gran progreso de la humanidad O sea, somos el único animal que aprende, desarrolla, lo puede transmitir a otros y con base en eso, otros más se pueden subir al tren de construir Entonces a mí me gusta mucho crear esos círculos en donde la gente tenga la seguridad de que tu origen no es tu destino sino que tu carácter es tu destino y ese carácter se forma todos los días se forma con lo que lees, con lo que aprendes, con lo que discutes, con la manera en que te expresas con la forma en la que tienes ganas de ponerte en riesgo y atreverte a hacer algo diferente o a pensarlo siquiera, a discutirlo con alguien más Y creo que si fuéramos más así, otro mundo sería un mundo mucho más constructivo y esa es la meta que tengo todos los días cuando me levanto de la cama Y ahora rapidísimo, bueno como buena líder eres disruptiva y justamente en Fundación Azteca traes esta premisa de más allá de la escolaridad es cambiar las mentes, pero cómo romper con este paradigma social que lo que importa al parecer son los títulos y no lo que creamos y no lo que pensamos Fíjate que creo que vamos de gane porque de entrada me doy cuenta que cada día más personas se dan cuenta de esto que estamos hablando, es decir, cuántos no conoces que ya se graduaron de secundaria, de preparatoria, hay algunos que hasta ya se graduaron de la universidad y eso no significa un aumento en el bolsillo o el título un valor económico en el bolsillo de ninguno de los estudiantes, creo que los estudiantes están dando cuenta que se requiere de más y yo tengo la respuesta de qué es eso más y realmente no es tan complejo es decir, hoy estamos buscando competencias en las personas y las competencias no necesariamente son materias porque las materias se vuelven obsoletas rápidamente pero cuando tú tienes a alguien que es un buen jugador en equipo que sabe a todos traerlos a la discusión y tú qué piensas, oye no, oye vamos a escuchar a ella oye qué pasaría si con tu idea le sumamos otra cosa qué pasa cuando tienes a alguien que es muy bueno para vender una idea esa gente que decimos le vende hielos a los esquimales y es que no importa si eres financiero y dices, bueno yo qué tengo que ver con la creatividad la creatividad es esa capacidad que nos hace hacer las cosas diferentes más fáciles, más sencillas y que sean más digeribles para todos alrededor entonces yo creo que la respuesta está no en la escolaridad sino en las competencias que vamos formando en nuestro carácter y eso es lo que estamos haciendo en el modelo de Fundación Azteca los invito a que lo conozcan en la página de Fundación Azteca y sobre todo que también conozcan lo que estamos tratando de hacer con los maestros porque los alumnos obviamente de algún lado tienen que aprender y es de maestros que piensan diferente y maestros que están dispuestos a romper ese techo que tenemos encima de así se han hecho las cosas toda la vida y de hacer algo diferente entonces es algo muy bonito que a mí me motiva y creo que hay todavía mucho por hacer y mucha gente que invitar y estoy segura que todos los niños que se gradúan de este modelo no solamente van a ser los mejores estudiantes digamos en la prueba enlace de todo nuestro país sino que van a ser estudiantes que sean deseosos y que sean deseados por todos los que están contratando allá afuera porque van a tener habilidades distintas y van a tener una mente diferente Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Agan